En las últimas horas, el comandante del Departamento de Policía, Magdalena Medio, dio a conocer las estadísticas de las llamadas recibidas a través de la línea de emergencia 1-2-3, resaltando la preocupación por la cantidad de llamadas que realizan molestando principalmente niños. Aquí trabajan las 24 horas del día, haciendo el monitoreo, contestando las diferentes llamadas, los requerimientos. Y con el tema de llamadas, también le presentábamos que en lo corrido del presente año, a fecha 23 de enero, hemos recibido 13.379 llamadas a través de la línea 1-2-3, y de esas 13.379 llamadas, 11.231 llamadas han sido de niños molestando, lo que corresponde casi un 84% del total de las llamadas. El coronel Cubillos hace un llamado a los padres de familia para que le enseñen a sus hijos que estas líneas son exclusivamente para las personas que requieran el servicio y no para hacer chistes. Que hay un mensaje para todos los padres de familia, que hombre, hagamos primero la pedagogía con nuestros hijos, que son líneas de emergencia, que posiblemente cuando están esos niños molestando, llamando, posiblemente alguna persona que efectivamente tenga una emergencia, la llamada no le va a ingresar, porque hay un niño molestando, 84% es una cifra muy alta de llamadas de niños molestando y que están irrumpiendo en el tema porque posiblemente hay otra persona que lo quiera necesitar. Estamos revisando con el tema de identificador de llamada, de dónde sale la llamada y si hay un tipo de aplicación a través de un comparendo de poderle tomarle un requerimiento, una medida para esta persona. Aseguran las autoridades que por cada una de estas llamadas, en forma de burla que se reciben en el sistema, deja de ser atendida a una persona que realmente requiera los servicios de la policía.